hola muy buenas tardes chicos y chicas bienvenidos otra vez a lo mejor en 4k soy león y como todos sabéis hoy sí me acuerdo de ponerme aquí el micro este espero que se me oiga bien y no se me apague la lucecita verde bueno tenemos un vídeo muy especial tenemos una pasada de unboxing que luego será el siguiente vídeo la prueba dinámica de un sistema de sonido de sony totalmente de gama hiper mega super premium vale tenemos una barra de sonido tenemos la barra de sonido vale tenemos una a 7000 de sony que bueno pues telita como como viene empaquetada y atención señora camarógrafa tiene absolutamente todas las licencias que se que el bolsillo puede pagar no olvidamos de tsx 360 audio al audio en alta resolución pasa 4k a 120 importantísimo tiene hdmi 2.1 lo que pasa que la la cal y la arena es que parece ser que no pasa vrr de momento no sé si lo implantarán con actualización tenemos vertical show round s force e arp por supuesto compatible con con air break con spotify con chromecast con alexa o que google o sea tenemos absolutamente todas las licencias que el bolsillo puede pagar en una barra de sonido de gama hiper mega premium que viene acompañada de unos altavoces satélite de unos altavoces traseros totalmente inalámbricos con batería propia los rs 5 totalmente inalámbricos y de un pedazo de subwoofer sw 5 gama totalmente premium de sony vamos a ver podemos comprarlo en el patrocinador en tecno duero a ver a claro he dicho he dicho ok tal no sé qué y la tele se ha puesto a hacer ahí cosas bueno podemos comprarlo en nuestro patrocinador tecno duero la tienda de jorge y de soco vale este ahora mismo hay una oferta que vienen con los con los rs 3 x 1439 vale es una oferta bastante chula es una barra cara es una barra hiper mega premium pero es una barra cara y vamos a ver vamos a empezar así un poco a abrir las cosas pesa muchísimo vale hay que tener bastante cuidado pesa bastante y la verdad que bueno muchísimas gracias a sony españa muchísimas gracias a sony españa sony de barcelona por bueno madre mía por habernos permitido hacer una barra que yo creo que muy poca gente la ha podido tener en sus manos porque es una barra totalmente de ya no es gama top es gama premium de lo premium vale vamos a ver manual de instrucciones cajita totalmente presentada hombres para los patas para los que vale madre mía mirar mirar ojito es ojito con absolutamente todo su cable hdmi 2.1 cable de corriente mando a distancia instalación para pared un mando a rc de esto me parece que son y aquí todos sus manuales vale vamos a ver cerramos aquí va a ser un vídeo puramente de enseñar cositas luego el vídeo de la vamos a ver de la prueba será más adelante a ver que me fije bien cómo va montada porque luego vamos a ver así de esto así porque luego siempre algunas veces es todo como hacer un pequeño de tris uf va el micro bien perfecto porque la verdad es que la otra vez de tan oxidado que estaba vamos a ver acabamos por aquí que pasada si yo creo que no la ha estrenado yo creo que la de la cámara esté bien mejor que la cámara está que se va a hacer con muchísimo cuidado vamos a hacerlo con muchísimo cuidado vale vamos a ver con ella camarógrafa esto estos nueve cito nueve cito tiene una presentación muy muy buena si yo quiero decir algo a ver a mí siempre mi madre me decía que es de bien nacido ser agradecido y a riesgo de ser pesado y de repetirme tengo que decir que durante estos meses de parón, siempre Jorge de Tenodoro con su familia y Sony España siempre han estado pendientes de mí y fíjate que unos te quieren cuando haces vídeos pero también te quieren cuando no los haces y eso es muy de agradecer a Sony, madre mía, ojito señora camarógrafa, qué cosa más, qué pasada, una barra 7.1.5 que tiene cinco altavoces frontales, dos tweeters en los extremos, dos pequeños subwoofers y los dos que van enfocando hacia el techo para que el rebote, gracias. Cuidadito, madre mía, qué pasada, o sea, qué pasada, madre mía, qué cosa, son 1.400 pavos pero qué cuidado, qué pasada, aquí tenemos los dos altavoces que van hacia el techo, los tenemos aquí con su pantallita, todo, madre mía, bueno, 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 es un privilegio y un honor. Vamos a ver, por aquí tenemos pues dos entradas HDMI, luego una de salida para el ARC, vale, 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 se ve perfecto, no se preocupe señora camarógrafa y pues bueno, cable coaxial y o sea de audio, no me acordará cable, los chiquititos de fibra y un analógico, la verdad es que me estoy quedando maravillado, bueno, venga, pues vamos a ver, vamos a verla un segundito más, me tiene que haber puesto hasta unos guantes, qué maravilla, qué pasada de barra, es increíble. Vamos a empezar ahora a abrir los satélites y luego el subwoofer. Bueno, pues vamos a ver, estaba comentando con la señora camarógrafa que quedaría la barra esa ahí, quitamos la sansunesa que ya tiene tres añetes o más, quitamos la sansunesa y quedaría muy bien la barra ahí, quedaría el subwoofer ahí muy bien, los satélites que dice la señora camarógrafa, estoy harta ya de tus cables, estoy harta de que tengas cables por todos los lados, una vez tenía un cable desde el router pasando por el cuarto baño, o sea, fue, dice, estoy harta de tus cables, pues con estos altavoces de Sony, RS5 sería la solución y son cuatro dudos, si tampoco pasa nada. No sé dónde está, vale, bueno, vamos a ver los altavoces, qué pasada todo, cajita. Si tuvieran billetes de 500 me gustaría más, pero bueno, a ver, aquí solo las instrucciones, o sea, aquí no va nada. Eso de leer no, ¿no? A mí me gustaba leer mucho en el colegio, pero cuando había dibujitos, si no había dibujitos no me gustaba mucho, pero bueno, vamos a ver, a ver, aquí, esta sí, ¿no? Esta ya será por lo menos algo, bueno, si es que claro, no pueden traer cables porque no van con cables, o sea, que no pueden traer cables. A ver, perdón usted, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh! Cargar la batería, señora camarógrafa, vale, es que esto es para cargar la batería, supongo, ¿vale? Sí, vamos a ver, porque lo pone aquí, vamos a ver, sacamos, uno por aquí, qué pasada, yo me estoy enamorando de estos altavoces, me está gustando esto, me están gustando mucho, lo que pasa que bueno, este año con las motos y el equipamiento de moto nuevo y todo eso, ala, qué bonito, madre mía, nada que ver con, qué bonito, madre mía, esos comentarios me suenan a... Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. El señor León y está enamorado. La verdad que no he mirado nada, mirad, yo sé que todos los que nos dedicamos a esto y, a ver, el que diga que no miente, siempre al hacer las cosas nos empollamos por de otras reviews, de otras cosas, no he visto absolutamente nada, ni de la barra, ni del supofero y tal, ¿para qué? Para sorprenderme, o sea, es que no he visto nada, ni un unboxing, ni sé cómo eran, porque, pues, pues, porque no he querido, pero aquí tenemos el que va hacia el techo y solo una preciosidad, ¿por dónde se enchufa aquí? Para, ah, vale, mira, tenemos aquí el, el, el puerto de carga y tenemos aquí los altavocitos que van aquí, eh, muy bien, vamos ahora con el e-subwoofer. Bueno, y aquí tenemos el subwoofer, el pedazo de subwoofer, que yo ya me estoy haciendo viejo, porque pesa una barbaridad, y, bueno, pues un subwoofer de 7 pulgadas, también inalámbrico, por supuesto, y vamos a ver, vamos a ver, este ya hay que sacarlo con más despacito, que pesa, o sea, pesa una barbaridad, ¿vale? Con lo cual, a ver, uff, 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 vale, este, este ya lo habían abierto, vamos a ver esto, pues la verdad que lo vamos a tirar luego, porque no vale para nada, eso no vale ya para nada, vamos a ver, qué pasada, pues, muy, he estado probando un poco la 80L, y me está gustando bastante, porque he estado poniéndola en situaciones un poquito comprometidas, con escenas de estas malas, que haya ruido, no sé qué, y la verdad que va muy, muy, pero que muy bien, vamos a ver, porque había, parece ser que hay pequeños problemas con el panel, el, el de las, el de las microlentes, el MLA, el, el de la, de LG, ¿vale?, que ahí parece ser que el estímulo del subpixel blanco, vamos a volver otra vez a los años de los macrobloques que se iluminaban, y tal, pero como este es panel, el de la 80, es panel Evo, de momento está bastante bien camuflado, y no se nota absolutamente nada, ¿vale? Buah, vamos a ver, esto, se nota que he hecho un corte, porque no he tenido narices, buah, chaval, es una barbaridad, ay Dios mío, tengo que hacer más gimnasio, vamos a ver, vamos a colocarlo como es, ¿vale?, muy bien, vamos a ver, vale, esto va, qué pedazo de subwoofer, mirad, mirad, mirad por aquí, qué pedazo de subwoofer aquí, ¿vale?, mirad aquí todo, aquí dentro está, lo vamos a poner así, y la verdad que, bueno, pues esto va, aquí tenemos para la, para la luz, para encenderlo y para sincronizarlo, supongo, pues bueno, vamos a ver, tenemos aquí, subwoofer, tenemos aquí los satélites, vamos a ver, esto es en directo, sin cortar y sin nada, a ver, ahora, coge, señor camarógrafo, un poquito de aquí, con cuidadito, déjale con cuidadito, apoyando con cuidado, vale, buah, qué maravilla, qué maravilla, chico, madre mía, bueno, tenemos la Sony A7000, ¿vale?, la barra de sonido, o sea, super premium de la marca japonesa, tenemos los RS5, los satélites, traseros, Dolby Atmos, por supuesto, y totalmente inalámbricos, y tenemos el SW5, el subwoofer de 7 pulgadas, que, como decía Jorge de Tenodoro, dice, 7 pulgadas, si tú se oíces a los expertos y tal, no parece ser demasiado grande, dice, pero tú ponlo y ya verás cómo suena, que se te van a romper hasta los cristales, o sea, que, bueno, pues lo vamos a ver, muchas gracias a Sony por la cesión del producto, por el préstamo, muchas gracias a Tenodoro siempre por confiar en nosotros, haremos la prueba, lo enchufaremos por, pues, bueno, lo probaremos desde el Oppo a la salida HDMI, y luego de la salida HDMI a la tele, y lo probaremos también por ARC de la tele directamente a la barra, ¿vale?, quiero probar a ver si consigues sacar señal 4K 120 Hz, HDMI 2.1, por ejemplo, de la Xbox serie X, quiero hacer esa prueba, y quiero, prácticamente, haremos aquí la review de la 80, pondremos absolutamente todo, y haremos unos vídeos, pero flipantes, flipantes, que yo sé que vamos poquito a poco, pero ahora justamente es cuando empieza la señora camarógrafa un proyecto muy importante de su academia, y hay que ayudarla, con lo cual tengo un poquito también de menos tiempo, ¿vale?, muchas gracias, otra vez, sonido en alta definición, no olvidamos DTSX, lo mejor de lo mejor de lo mejor está en lo mejor en 4K, y ya vamos a echarnos un poquito de flores, lo mejor en lo mejor en 4K, lo hemos conseguido, muchísimas gracias de verdad a todos, suscribiros, darle a la campanita si os gustan los vídeos estos tan improvisados que hacemos la camarógrafa y yo, iba a decir yo y la camarógrafa el burro delante, para que lo espante, ¿vale?, o sea que sin más preámbulos, voy a coger, lo voy a editar rapidito, lo voy a subir cuanto antes para que lo disfrutéis, muchas gracias, un abrazo y gracias a todos de nuevo. Hasta pronto.